Pero también quiero decir que he sido víctima de muchas obligaciones, mucho maltrato por destruir mi intelectualidad política, pero hoy en la Sucre se mantendrá hasta que Dios quiera. Porque tiene que ir para la gente quiera, porque tiene que poner a uno obligado a reducir el cargo, si yo me lo gané con las elecciones, yo me lo gané con mis otros. Y espera elecciones, y espera elecciones, para que se diga que ganen de la certeza que Dizna Sucre entregará el poder. Yo he sido víctima de empezarme todas mis obras, pero aún no es cierto, es cierto, es de la Caja. ¡Ya basta! Aquí digo, ahora no ven a soltarme. Nosotros hemos sido producto de lucha para llevar a los jugules disputados, gobernadores, porque hemos sido un equipo íntero, porque de esa manera, siendo compañeros, dicen ser compañeros, nos atropellan, nos trancan, nos hacen todas las maldades a mí y por la vez, pero no van a poder, porque ahí arriba está Dios, el que puede y el que hace. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!